... Muy buenas tardes a todos, estamos felices de empezar una temporada más en tierra y mar... ...y lo hacemos hoy con un programa así de curioso... ...visitaremos una de las mejores tonelerías del mundo... ...estaremos en una pequeña pedanía de Níjar... ...donde el agua marca la vida de los pocos que viven allí... ...y asistiremos a la recolección de vallas goji... ...en una empresa onubense pionera a nivel europeo... ...sumario y empezamos. En Niebla, Huelva, se encuentra la primera plantación de goji de nuestro país... ...un producto cuyo origen está en Asia. Somos uno de los únicos, digamos así... ...que venden frutas frescas de goji en Europa... ...y claro, los supermercados estaban muy interesados. Los mejores whiskeys del mundo utilizan barricas fabricadas en Jerez. Los grandes maderas del norte, los grandes vinos del sur... ...nos ensamblamos en hacer una buena bota... ...y después que sea apreciado, pues en Japón, en Escocia... ...en Taiwán, en Irlanda... ...es una maravilla. En Güebro, Almería, una pequeña comunidad de regantes históricas... ...mantiene 11 molinos harineros. Por el camino de herradura que le decían... ...con los mulos, con los costales... ...venían, le daban la maquila al molinero. Empezamos hoy en Huelva conociendo a unos emprendedores pioneros... ...en el cultivo de vallas goji... ...un fruto rojo utilizado hace miles de años... ...en la medicina tradicional china... ...y que cada vez tiene más aceptación en los mercados europeos. Visitamos término municipal de Niebla, en Huelva... ...municipio que entre sus atractivos cuenta desde 2013... ...con la primera plantación que de goji... ...se ha llevado a cabo en nuestro país... ...unas vallas, las de esta producción... ...consideradas en su lugar de origen, tíbet y china... ...casi milagrosas en medicina tradicional. Acudimos porque hace escasos días... ...los tres socios de Goyi Vital... ...dos alemanes y un albonteño... ...han comenzado una nueva campaña de recolección... ...de un producto que pese a lo novedoso... ...por el formato de venta al fresco... ...que no deshidratado como el que llega de Asia... ...ha conseguido ya abrir importantes mercados centroeuropeos... ...donde todo lo relacionado con la salud y lo ecológico... ...es altamente cotizado y requerido. ...es entretenido, es que limpia el arbolito, rama por rama... ...está bien, no es un trabajo pesado... ...pero claro, hay que entretenerse mucho... ...este año también hace tiempo más fresquito... ...y hay menos cantidad que el año pasado... ...todos los días lo que es, terminamos lo que es la fila que llevamos... ...y nada, dejamos lo más pequeño... ...y después se vuelve a repasar... ...pero cuando ya terminemos lo que es la... ...la fila que llevamos. Este trabajo es mejor que, bueno, mejor que la mayoría de los trabajos de invernadero... ...date cuenta de que los trabajos de invernadero... ...cuando estemos afuera a 40 grados... ...aquí normalmente dentro de un invernadero está casi 10 grados más... ...entonces, el problema es eso... ...que aquí es muy difícil que te dé una lipotimia... ...o que te dé un golpe de calor... ...porque siempre quiera o no quiera, el aire libre siempre corre algo más de brisa... ...aquí se va cogiendo siempre la mejor fruta, la más gordita... ...y la que tenga mejor calidad... ...mientras esté el tallo verde, la fruta va engordando... ...y a lo mejor se está echando en un liño dos días, dos días y algo... ...cuando la fruta se venga arriba... ...en un liño echará, tiene que meter una pareja por una punta... ...y otra pareja por otro, porque si no echarías casi una semana en el liño. Es una buena alternativa porque además... ...la recolección es en una época donde hay poco trabajo... ...entonces, pues da muchísimo trabajo... ...empezaron los arándanos prácticamente igual... ...los arándanos ya, hay muchísimo arándano, el precio baja... ...y es como todo, entonces hay que ir descubriendo cultivos buenos... ...y al mismo tiempo dando puestos de trabajo. Tenemos ahora mismo 40 personas trabajando en campo... ...y ahora mismo este año se ha venido la campaña un poquito más tarde... ...solemos empezar a primero de junio... ...pero este año se ha venido más tarde y hemos empezado primero de julio... ...y hincapié en que la fruta tiene que ser bien recolectada... ...porque este fruto, desde que nace, se pone rojo... ...se pone rojo y entonces los pequeños no se pueden coger... ...nosotros hemos tenido que realizarlo todo... ...porque no teníamos a quien acudir para recolectar, para sembrar... ...para los abonos, para los tratamientos... ...la poda tuvimos que inventarla nosotros... ...pero nos costó a base de pruebas, de pruebas... ...sacar la poda del goji... ...la campaña dura sobre dos meses, dos meses y medio... ...o más, lo que pasa que nosotros cortamos un poquito antes... ...pero podemos llegar hasta octubre, comiendo fruta". El uso del goji y sus propiedades antioxidantes... ...y capacidad para estimular el sistema inmunitario... ...se rastrea en la cultura tibetana y china... ...2.800 años antes de Cristo... ...en nuestro país, tras muy reciente pujanza y moda... ...en 2010 la OCU denunció ante la Agencia Española... ...de Seguridad Alimentaria y Nutrición... ...que al menos 10 marcas de las que lo comercializaban... ...contenían rastros de metales pesados y pesticidas... ...no parece haber afectado a estas vallas frescas... ...que son vendidas con análisis de residuo cero... ...en su práctica totalidad fuera de España... ...el goji es cultivo poco exigente... ...capaz de aguantar temperaturas y alturas extremas... ...hasta 4.000 metros y 30 grados bajo cero... ...la recolección aquí se lleva a cabo de junio a septiembre... ...con medias de 6 kilos por planta... ...y cultivo de 4.200 por hectárea. ...la planta no está adulta todavía... ...y hasta ahora es así que cada año tenemos... ...entre 1 y 2 kilos más de producción por planta... ...y yo creo que todavía no llegamos al fin... ...porque la planta normalmente se tiene que poner... ...hasta de 2 a 3 metros... ...ahora somos uno de los únicos... ...que venden frutas frescas de goji en Europa... ...y claro, los supermercados estaban muy interesados... ...al final encontrar cliente no era tan difícil... ...pero el consumidor que no conoce la fruta y no la compra... ...entonces tenemos un problema... ...y por eso tenemos que hacer mucho marketing... ...el principal mercado que estamos abriendo es en Alemania... ...y bueno en Alemania, en Austria, en Bélgica, en Suiza... ...pero en Alemania este año estamos trabajando también con el cliente... ...con el supermercado más grande que hay... ...la cadena más grande que hay en Alemania... ...y estamos haciendo también una promoción este año... ...que empieza el lunes, va a tres semanas... ...y vamos a tener en 100 tiendas, vamos a tener un stand... ...donde se explica un poco el tema de la goji... ...las propiedades que tiene... ...tiene muchísimas vitaminas, minerales y así... ...y hay estudios en los Estados Unidos por ejemplo... ...que prevenía el cáncer, mejora la vista... ...para el antienvejecimiento y todo eso". Desde esta instalación se lleva a cabo la exportación... ...hoy está prevista la salida de dos embarques... ...hacia Bélgica y Alemania... ...donde la tarrina de 100 gramos... ...es comercializada a unos 3 euros... ...el personal, al igual que en el caso de la recolección... ...corresponde a municipios del entorno... ...y familia de recolectores. "...en todos los supermercados de Erika... ...pues se está vendiendo, bueno, en todo... ...en una parte de los supermercados... ...que claro, si el Erika solamente nos pidiera... ...para todos los supermercados... ...no teníamos fruta ni para empezar... ...estamos metiendo lo que es la fruta en fresco... ...y estamos metiendo el zumo... ...que el zumo es nuestro, lo hacemos nosotros... ...lo hacemos en Eslovenia... ...porque aquí en España todavía no... ...no lo podemos hacer, queremos hacer una fábrica... ...y elaborarlo nosotros aquí... ...para alta cocina... ...lo que es la fruta es estupenda... ...y claro, y el zumo también... ...porque si no hay fruta, pues se le puede echar zumo... ...y para eso es estupendo... ...somos naturales y el zumo es natural, natural... ...nosotros en un futuro... ...nos gustaría deshidratarla también... ...que es como la conocen la mayor parte de la gente... ...deshidratada... ...lo que pasa es claro, tenemos competencia con China... ...que ellos la traen... ...algo más barata que nosotros... ...bastante más barata que nosotros... ...y claro, ahí no podemos competir". De dar crédito a una necrológica publicada... ...por The New York Times en 1930... ...el hombre más longevo de la tierra... ...aparte de lo reseñado por la Biblia... ...fue un tal Li Qin Yuan... ...maestro en artes marciales... ...y médico herborista chino... ...que habría vivido 256 años... ...gracias al consumo de sopa de vallas de Goyi... ...veraz o no, aunque el rotativo... ...pormenoriza episodios con marchamo oficial... ...en muy diferentes épocas... ...parecen demostrados por los estudios científicos... ...los efectos benefactores... ...de este superalimento a diversas dolencias... ...y es que este fruto que contiene 18 aminoácidos... ...entre los cuales están los 8 esenciales... ...incrementa la producción glandular HGH... ...hormona de crecimiento con efectos antiinflamatorios... ...y antienvejecimiento... ...la testosterona, lo que conlleva mayor líbido sexual... ...el superóxido disbutasa... ...que previene la oxidación por colesterol... ...evitando taponamiento de arterias e infartos... ...el beta-caroteno, que mejora y protege la vista... ...neutralizando la acción de los radicales libres... ...sobre la retina... ...y activa el sistema neurocerebral e inmunológico... ...en todo su conjunto... ...todo un bálsamo para esa larga vida... ...que aquel día habría disfrutado... ...y para la que recomiendo... ...mantén corazón tranquilo... ...siéntate como tortuga... ...camina alegre como paloma... ...y duerme como un perro". Abrimos ahora un breve paréntesis... ...para repasar algunas noticias... ...relacionadas con el sector. La campaña de verdeo se retrasará al menos 20 días... ...por las circunstancias meteorológicas... ...que han demorado la maduración del fruto... ...el sector atraviesa dificultades... ...por los aranceles impuestos por Estados Unidos... ...asemesas, la Asociación de Exportadores... ...ha iniciado esta semana... ...los procedimientos legales... ...para recurrir estos impuestos. Las 25 lonjas andaluzas... ...han comercializado casi 20.000 toneladas... ...de pescado y marisco... ...en el primer semestre de este año... ...por un valor de unos 67 millones de euros... ...Isla Cristina se confirma... ...como el principal puerto pesquero de Andalucía... ...con el 16% de la facturación total. La Junta de Andalucía y todo el sector agrario... ...han acordado una posición común... ...para la próxima paz... ...que abarcará el periodo comprendido... ...entre el año 2021 y 2027... ...el objetivo principal... ...es blindar los 1.700 millones de euros... ...que reciben los agricultores y ganaderos... ...en nuestra comunidad. Los ganaderos de Caprina están desesperados... ...producir un litro de leche les cuesta 7 céntimos... ...mientras que se lo pagan a 5... ...ante esta situación... ...Coac ha pedido a la industria que compra esta leche... ...que se implique para conseguir precios justos y estables. ¿Qué les parece si conocemos ahora... ...un trabajo puramente artesanal... ...convertido en una industria de renombre... ...el de una tonelería de Jerez de la Frontera... ...cuyas botas... ...se utilizan en las mejores bodegas... ...y destilerías de whisky de todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pasear con Narciso y Kenneth... ...por los pasillos de este patio... ...respirando el aroma del roble español... ...en este teseracto de múltiples dimensiones... ...nos va a trasladar a otro tiempo y otro espacio... ...podemos transportarnos a la Fragua de Vulcano... ...a la Serradero de las Vigas del Templo del Rey Salomón... ...aquí no se para... ...no se puede parar... ...el vino y el elixir de los dioses de todo el Olimpo espera... ...24.000 barricas salen al año de esta factoría... ...aquí está la materia prima... ...roble del Cantábrico. Esta empresa fue fundada en el norte de España... ...en Lugo... ...en 1950... ...por mi padre... ...después se expandió a Santander... ...donde tenemos otro serradero... ...y nos dedicábamos a hacer estas duelas... ...para todas las tonelerías que había en Jerez... ...durante 30 años nos dedicamos a ser... ...los mayores suministradores de duelas... ...de las tonelerías jerezanas. En los 80 con el declive de la industria tonelera... ...en el marco de Jerez... ...deciden crear su propia fábrica aquí... ...ya tenían la madera. La procedencia de nuestra madera... ...como todos sabemos... ...los robles... ...nace en la cornisa cantábrica... ...cornisa cantábrica, Pirineo, sur de Francia... ...es nuestro gran almacenamiento de bosques... ...son bosques sostenibles... ...tenemos certificados de sostenibilidad... ...para que nuestros bosques pues... ...existan dentro de unos años... ...y que nuestros hijos vean bosques parecidos... ...a los que nosotros estamos trabajando... ...esta madera se trata en los aserraderos... ...tanto de Lugo como de Calzón de la Sal... ...allí realizamos las duelas... ...las duelas se trasladan aquí a Jerez... ...donde pasan un periodo de secado natural... ...absolutamente con este maravilloso tiempo... ...que tenemos en el sur... ...pasan durante 12-18 meses... ...un secado natural. El sistema cuartier... ...sólo aprovechar un cuarto del ancho del tronco... ...hace que esta madera sea muy cara... ...1.800 euros el metro cúbico... ...además los radios de corte... ...deben ser paralelos a la zona de contacto con el vino... ...para garantizar que no habrá ninguna fuga... ...una vez en el taller comienza la frenética... ...y a la vez lenta carrera... ...que hará que 32 de estas duelas... ...se conviertan en un recipiente hermético... ...a través del entallado y el labrado... ...se conseguirá el corte preciso... ...con el modelado y el cantado que se exige... ...esto es el levantado... ...sin ninguna sujeción... ...cada una de las 32 duelas se pone en su sitio... ...la pericia de los troneleros... ...y la belleza del proceso tiene también su embés. Llevo aquí 33 años trabajando en la empresa... ...soy segunda generación... ...mi padre también era tronelero... ...estuve trabajando en la empresa también veintitantos años... ...soy casado, tengo dos hijos... ...el cual no quiero que ninguno entre a trabajar aquí... ...porque es un oficio muy duro... ...y yo aspiro para ello otra... ...que tenga otras metas... ...desde fuera se ve todo muy bien... ...pero el día a día aquí es bastante duro... ...porque tienes que tratar con... ...tanto con maquinaria muy peligrosa... ...como con el tiempo... ...la calor, el frío... ...para poder moldear las maderas... ...hay que humedizar y calentar... ...una vez el tonelero estima que la madera está lista... ...poco a poco, con mimo... ...se hará el juntado de las duelas... ...mediante un cable de tensado alrededor de la base... ...con fuego... ...con agua... ...el combustible tiene que ser madera de roble... ...listones defectuosos, restos del corte... ...el fuego dará el aroma deseado por el cliente... ...en este caso un tostado medio... ...que consigue aroma de frutos secos y chocolate... ...Kenneth dirige esta fábrica... ...arquitecto de formación... ...yo terminé la carrera... ...en unos años complicados en España... ...para los arquitectos... ...y... ...cosas del destino... ...terminé trabajando en... ...en esta empresa que... ...parece que no... ...pero está relacionada de alguna manera... ...con la arquitectura... ...primero porque se trabaja... ...fundamentalmente con la madera... ...que es una materia prima fundamental en la arquitectura... ...y porque quiera que no... ...estamos haciendo un ensamblaje... ...de un recipiente de madera para un líquido". En 500 años apenas ha habido cambios... ...en el diseño de las barricas... ...una ligera estilización... ...y ya. El bojo que es la circunferencia del centro... ...que es el punto crítico de la barrica... ...cuando la estás cerrando y la estás doblando... ...ese punto es el que tiene una mayor tensión... ...en el cerrado... ...se tiende a hacer un poco más recto... ...para con un diámetro un poco menor... ...para que esa tensión sea menor... ...y haya menos rotura... ...a la hora de batir la barrica... ...que es el cerrado de la barrica. Volvemos a la fábrica... ...el fresado de la cabeza... ...para colocar los fondos se llama... ...arruñado. Fondos que se van haciendo a la par... ...con el arrumado y el engatillado mediante puntas... ...esta peculiar parrilla le da su tostado justo... ...una vez cortada... ...viene el momento de colocar el fondo de las botas. Tiene una parte muy importante tradicional... ...que es el mirar pieza a pieza... ...duela a duela... ...eso tiene que ser un trabajo humano... ...no se puede hacer con una máquina. Después hay un trabajo de esfuerzo... ...un esfuerzo importante por parte de nuestros toneleros... ...que colocan sus aros, que hacen... ...y después tiene una parte mecánica... ...una parte mecánica que a Dios gracias... ...pues nos agiliza el trabajo... ...de todas las maneras... ...hoy se puede decir que es un trabajo tradicional. La colocación de los aros definitivos... ...o el lijado... ...sí se sostiene con maquinaria... ...siempre apoyada por el martillear preciso... ...y acompasado del tonelero. Marcada la bota con el nombre de la casa... ...está lista para envinarse con oloroso. El envinado es fundamental para que nuestros robles... ...adquiera unos aromas y un color... ...típico del fantástico vino de Jerez. Por eso nuestras botas van siempre envinadas... ...con oloroso de Jerez. Todo ese compendio de operaciones... ...todo este conjunto... ...pues nos da lo que llamamos una Sherry Cash. Una Sherry Cash es una bota... ...que tiene unos marchamos de calidad... ...de nuestra madera... ...de la tonelería de Jerez... ...y también... ...por parte del Consejo Regulador... ...unos controles de la calidad de los vinos... ...con el que están envinadas. Reposando la bota recién envinada con oloroso... ...permanecerá aquí... ...de 18 a 24 meses. Estará entonces lista... ...para ser vendida a los productores de whisky... ...de todo el mundo. Sí, todo el mundo. Hoy... ...Escocia es un gran productor... ...y el más famoso... ...pero también hay grandes... ...grandes productores de whisky... ...el mismo Japón es un gran productor... ...la India... ...Taiwán se ha incorporado a este mercado... ...Irlanda por supuesto... ...y también los whisky americanos... ...y el xerricas es un ingrediente más... ...en algunos de estos grandes whisky. Así lo muestran las etiquetas de estos espirituosos... ...premiados como los mejores del mundo... ...la referencia a Jerez es sinónimo de calidad. Un viaje que recorre toda la península... ...de los bosques y aserraderos del Cantábrico... ...a la fábrica de Jerez... ...y de aquí de vuelta al norte... ...hasta Escocia... ...o al este, a Japón. Yo creo que es lo bonito que tenemos... ...que todo en diferentes partes... ...de nuestro gran país España... ...pues es asumible... ...los grandes maderas del norte... ...los grandes vinos del sur... ...nos ensamblamos en hacer una buena bota... ...y después que sea apreciado... ...pues en Japón, en Escocia... ...en Taiwán, en Irlanda... ...es una maravilla. Música Viajamos ahora a Almería, a un pueblo tan pequeño como encantador y tranquilo, el más antiguo de la comarca de Níjar. Es Huebro, un lugar con un pasado y un presente marcado por el agua de un manantial. Es una aldea de 70 casas, aunque ya solo viven 8 vecinos. Francisco sigue cada mañana un protocolo que se remonta siglos atrás. Es relojero o alcalde de agua del manantial de Huebro, pedanía del municipio de Níjar, Almería. A las 9 de la mañana abre la compuerta como lo viene haciendo desde hace tiempo. 11 años y de aquí para atrás, sabe Dios, el que había antes que yo, 32 años. Y de ahí para atrás, pues va, pues desde que se fundó esto, del 1800 por allá. Eso sale de allí, al pie de la montaña, pero no sé si se va a dónde viene. Eso puede venir de cerca o puede venir de lejos. Desde las 9 que se abre, pues hasta las 12 y media o la 1, más buena. ¿Qué es sube el caudal? Pues si hay que cerrar a las 2 de la tarde o a las 3 o a las 4 de la tarde. Aguas abajo, enriqueta, vecina de Huebro, se dispone a regar uno de los huertos que se mantienen activos. Hay 7 u 8 y tienen cebolla, ajos, patatas, la hortaliza que le decimos a los pimientos y al tomate, pepino, berenjena, pero poquito. Pues ahí he vuelto la compuerta para regar los pimientos, ya hasta la semana que viene. Se riegan los martes y los jueves. Tres días de Huebro y cuatro días de Rijas. Y esas son cosas que vienen de antigüedad y no se pueden cambiar. Son pequeños bancalillos, pequeñas huertas, pues para la patatilla, el pimiento y cosillas de esas pequeñas. Yo me vine hace 35 años y me encantó el sitio y compré un cortijo que tiene 8 taullas de agua. Con las 8 taullas yo tengo derecho, según el reparto, a lo mejor a 3 minutos taullas, 5 minutos, depende. Depende de la cantidad, siempre depende de la cantidad del caudal. Reparto del agua acordado por la comunidad que también resuelve los posibles conflictos. Siempre el agua en el verano, pues siempre calienta un poco, pero que no, no, esto no llega a pañuelos. No, no. ¿Se pone de acuerdo o reunir? Sí, sí, se reúne, se pone de acuerdo. Uno se enfada, al otro se le quita, al otro para allá, pero que no, no. A primera hora de la mañana, Enriqueta transporta las patatas recogidas a la tarde anterior. Sin prisa, pero sin pausa, continúa las labores con el ordeño del pequeño rebaño de cabra, economía de subsistencia. Me levanto, riego las plantas, me vengo, lavo las trapas, el lecho las cabricas, le doy ya con una yegua que tengo, riego los pimientos y pa' acá. Aquí llevo yo ya 50 años. 50 años. El corral se encuentra junto al muro del antiguo molino harinero. A moler, avena, centeno, maíz, claro, trigo, venían de todos los cortijos de la zona a moler. Por el camino de herradura que le decían, con los mulos, con los costales, venían, le daban la maquila al molinero, de lo que molían, dos kilos, tres kilos, porque dinero no había. Cada casa tenía un horno, el que no tenía horno iba acá a la vecina y le decían un horno de polla, porque hacía unos bollos así largos y por cocerle el pan le daban un bollo. Y entonces decían, son hornos de polla, un nombre, no pasa nada. De los molinos harineros de Huebro, apenas queda hoy este totalmente restaurado de lo que fue el primer sistema industrial basado en la fuerza del agua y la gravedad. Por la cuba, el agua cae a la cárcava o bóveda, donde se encuentra el rodezno que mueve las piedras de molienda. Porque tenemos estos dos maravillosos manantiales, en este caso el de Huebro, y abajo tendríamos el manantial de Níjar. Y eso es lo que ha dado origen a que culturas, desde la prehistoria, se asienten en la zona. Tenían un sistema muy antiguo, que ya organizaron los moriscos en su época, de recogida de agua y canalización para las diferentes propiedades. A Huebro llega hoy José María, procedente de la Universidad de Granada, estudioso de las comunidades de regantes históricas como esta, que tiene 28 molinos. Lo que tenemos justo detrás de mi espalda es el cubo de uno de los molinos, de los muchos molinos que jalonaban este valle, desde Huebro hasta Níjar. Se contabilizan hasta unos 28 molinos históricos, molinos hidráulicos, que aprovechaban el desnivel del agua y la fuerza del agua para mover sus ruedas y fabricar harina. Forman parte de un sistema histórico de manejo de agua, de un sistema histórico de regadío, que es muy antiguo, del que tenemos noticias, al menos desde el siglo XII. En una noticia que nos transmite Alidrisi, que es un geógrafo que hace una geografía del Mediterráneo y que menciona a Huebro como una de las alquerías, como uno de los pueblos de Almería. Además como una alquería que comparte agua con Níjar, tal y como lo sigue haciendo todavía en la actualidad. Estas comunidades de regantes han sabido sobrevivir a lo largo de, en muchos casos, de más de mil años. Y eso hace que sean un ejemplo desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la gobernanza de los recursos, desde el punto de vista cultural. De esta cultura ancestral del agua nos queda el riego a manta y el de invierno. Lo que se está haciendo es literalmente sembrar agua. Lo que se está haciendo es que esa agua se infiltre en esos suelos y acabe emanando a través de fuentes, de manantiales, acabe emanando en la base de los ríos y aumentando los caudales y regulando esos caudales. Es decir, lo que está haciendo es una función regulatoria y de abastecimiento. Lo que está haciendo, como se dice en algunas zonas de montaña, es entretener el agua. Nuestro principal almacén de agua no son los pantanos, no son los embalses. Nuestro principal almacén de agua es el suelo. El sistema de acequias de Huebro comienza con este embalse de la zanja, con 1.080 metros cúbicos. Es el que hace posible este oasis. Gracias a este agua tenemos árboles que en esta zona no se darían, como nogales. El nogal ya es un árbol que es de clima más frío, cerezo, perales, todo tipo de frutales. Los sábados viene la gente a comer, y los domingos, y en verano también viene mucha gente. Sobre todo a los extranjeros, a los extranjeros les gusta mucho esto. ¿Por qué? ¿Por qué otro mundo, dices? Y la limpieza, pues entre todos los vecinos aquí la limpia. Porque luego aquí, pues se bañan y todo, y ahora pues la limpian, y luego dejan un día más o menos en depósito, para bañarse. Bañarse en las aguas frescas y limpias de los manantiales de Huebro, donde la vida retorna a la quietud de la montaña de las sierras de Alamilla, que significa baño en árabe. Nos marchamos ya, esperando que les haya gustado nuestro programa de hoy. Volveremos la semana que viene con más historias de tierra y mar. Gracias de corazón por habernos acompañado. Disfruten de la semana y sean felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres de una naturaleza especial.